¿Qué es el plan Quinquenal? ¿Qué es el plan Quinquenal? ¿Qué es el plan Quinquenal? Allí donde todos somos como gotas de agua de una sola corriente, allí donde cada uno de nosotros puede aportar lo mejor hacia ese sendero que nos conduce, hacia el océano de la unidad, allí donde nosotros podemos salir de la superficie del oleaje de los eventos externos y entrar en el mundo de los significados, el mundo del océano interior. Así que tenemos un desafío mayor entre todos y es que durante este año podamos salir del analfabetismo emocional. Podamos utilizar correctamente nuestra inteligencia en la dirección de esa corriente emocional canalizada por el amor para que nuestros temores, nuestras amarguras, nuestros traumas, nuestros resentimientos no se queden como bloques de hielo retenidos que nos congelen y que nos inmovilicen para que la buena voluntad sea como agua abundante de la vida en movimiento, para que podamos unir lo mejor de nuestros conocimientos, de nuestros sentimientos, de nuestra humanidad y podamos empapar y podamos empapar y permear las fronteras y podamos ablandarnos y nacer a la humanidad, a la humildad, a la vulnerabilidad para que dentro de esa vulnerabilidad seamos vulnerables y sensibles a la necesidad de otros y siendo así sensibles a la humanidad podamos descongelar la fuerza prodigiosa del amor que se alberga en nuestro corazón. Así que vamos a tratar de hacer juntos un recorrido a través del agua desde nuestra sed, desde la sed de agua física, vivimos en estrés hídrico, lo vamos a ver desde la sed de conocimiento del agua porque el agua sigue siendo un líquido sensible y supremamente misterioso aún desde la perspectiva de la ciencia vamos a ver que hay grandes debates científicos en torno al agua, a la memoria del agua a la poliwater o poliwater el agua como un polímero que hay grandes debates en torno al porvenir del agua como una genuina batería el agua como combustible que hay en este momento una gran necesidad de utilizar el agua como el principal nutriente de la vida como la onda portadora de la vida y un gran nutracéutico pero que también tenemos grandes necesidades del agua, el agua potable en torno del consumo humano en torno de la agricultura, el gran debate de la utilización del agua para la minería, el debate aún mayor de la contaminación del agua a todos los niveles que es el debate del plástico y la industria petroquímica que ha deteriorado nuestro ambiente así que nosotros estamos en un punto crucial que concierne a nuestra propia supervivencia que estamos ad portas de la sexta gran extinción planetaria pero que esta extinción ahora no va a ser por eventos externos no va a ser por un meteorito que extingue la cadena de la vida que se refleja por ejemplo en la extinción de los dinosaurios sino que ahora esa extinción es provocada en buena parte por el ser humano que el meteorito se llama el consumismo que necesitaríamos muchos planetas como este para seguir viviendo como vivimos y para seguir consumiendo irracionalmente al ritmo que consumimos ya sabemos que desde el siglo pasado hasta hoy hemos prácticamente triplicado la población del planeta pero sabemos que para mediados de este siglo seremos alrededor de 10.000 millones de seres humanos también conocemos que se ha sextuplicado la demanda del agua que en una cuenca como la de los ángeles por ejemplo nosotros tenemos posibilidades de reservas de agua para un millón de personas sin embargo tenemos una demanda de unos 20 millones de personas en este momento que buena parte de las fuentes del agua subterránea en nuestra tierra ya las hemos contaminado y no van a estar disponibles para el consumo si nosotros lo miramos en una perspectiva planetaria pues decimos somos un planeta de agua y tenemos mucha agua y sin embargo de toda el agua del planeta que es un 70% de agua nosotros tenemos apenas un 3% de agua fresca pero de ese 3% buena parte del agua está congelada son hielos permanentes así que solamente tenemos un 1% de agua fresca pero esas fuentes de agua fresca de aguas disponibles para el consumo humano están sometidas a una gran presión y esa gran presión se debe a nuestros métodos agrícolas a la minería es decir, a muchas otras demandas que obviamente compiten también con el consumo humano de tal manera que nosotros estamos asistiendo a una verdadera catástrofe que representa el estrés hídrico algunos creen que las futuras guerras en el planeta van a ser por los combustibles fósiles de ninguna manera ya tenemos estrés hídrico la China está en estrés hídrico un 30% del territorio de la China no tiene agua potable disponible ni siquiera para la agricultura mucho menos hablemos que para el consumo humano sabemos que hay en este momento un gran problema en la producción de granos también y esto está ligado a la disponibilidad del agua y ese problema alimentario en la producción de granos lo tenemos en poblaciones enormemente densas como el Pakistán, como la India como el mismo Egipto por ejemplo sabemos que buena parte de los pobres del planeta dependen de los recursos naturales pero que esos recursos naturales los tenemos sometidos a la extinción y todo esto tiene que ver con el efecto invernadero obviamente el efecto invernadero no solo es el recalentamiento físico también es el recalentamiento de nuestras relaciones humanas de nuestra ambición, de nuestra corrupción de nuestra competitividad de todo esto que ha dado lugar a la corrupción y a todas las formas de violencia sabemos por ejemplo que alrededor de un 43% de los invertebrados terrestres miles de millones de especies están en este momento en peligro de extinción inminente sabemos que alrededor de un 35% de los invertebrados que viven en el agua dulce están sometidos al mismo riesgo y un 25% de los que viven en el océano pero si hablamos de los vertebrados la catástrofe es aún mayor desde 1970 hasta el 2014 nosotros perdimos el 60% de la población de los vertebrados en el mundo es decir que no es algo que se nos viene encima es algo que ya está ocurriendo el atentado contra la comunidad viviente que es un atentado también contra la corriente de la vida que nosotros somos representa terminar con una historia de más de 500 millones de evolución de años de evolución de la vida en la tierra es decir que unos cuantos años de efecto invernadero de consumo desaforado de pérdida de conciencia nosotros hemos perdido conexión con esa corriente de la vida en la cual estamos contenidos y todo esto obviamente concierne a una entidad viva en la tierra a una entidad sensible sensible a nuestros pensamientos sensible a nuestras emociones sensible a nuestro trato y esa entidad viviente la podemos llamar el agua que es la gran onda portadora de la vida si ya no lo miramos en el contexto planetario sino que lo miramos en términos de nuestro cuerpo físico podemos reconocer que somos un 60% de agua esto hablando de cantidad o de volumen somos a nivel del sistema nervioso central el cerebro es un 70% de agua si vamos a nuestra sangre somos un 80% del agua pero si vamos a la unidad molecular del agua H2O que es una molécula muy pequeñita realmente el 99% de nuestras moléculas son agua es decir que estamos literalmente hechos de agua pero el agua no es lo que creíamos no es H2O el agua es un polímero el agua tiene una estructura un comportamiento digamos lo así social el agua se enlaza y va formando preciosas estructuras que son como polímeros ese es el estado ordenado del agua es lo que llamamos agua estructurada lo que va a tener un efecto en la transferencia de información en la activación en la activación de las moléculas de la vida en la activación de nuestras propias enzimas de tal manera que el agua también es una portadora de orden o una portadora de información a pesar de que esto es sometido a debate cada vez es más evidente que el agua aporta la información de la vida que el agua puede ser bendecida que el agua puede ser iluminada que el agua puede ser magnetizada que el agua puede ser programada que el agua como tal es un solvente universal que tiene un pH neutro de tal manera que puede disolver disolver tanto los álcalis como los ácidos es bien especial porque el agua tiene un comportamiento sui generis cuando se congela la mayoría de los elementos si nosotros los sometemos a enfriamiento a congelación literalmente se hacen más densos se encogen se incrementa su densidad sin embargo cuando hablamos del agua al congelarse no solo no se encoge sino que se expande se esponja eso quiere decir que baja su densidad es por esa razón que el hielo flota sobre el agua si no sería catastrófico en el momento en que el hielo fuera más denso pues literalmente la tierra estuviera sumergida bajo el agua es también el efecto terrible del descongelamiento de los casquetes polares de la finalización o de la agresión que hemos hecho a los glaciares allí donde se está generando la dinámica del clima terrestre que es precisamente los glaciares la descongelación de los glaciares en los Andes en los Himalayas estamos asistiendo a una catástrofe de proporciones dantescas si nosotros lo miramos en otros términos ya sabemos que desde el punto de vista de la ciencia emergente del agua tenemos descubrimientos fantásticos nosotros creíamos que el almacenamiento de la luz aquello que permite la circulación de la cadena de la energía en la tierra a través de la fotosíntesis ocurría solamente a través de la molécula de la clorofila o de algunos fotopigmentos hoy ya conocemos que el agua es un almacenador de luz que el agua es un almacenador de fotones de cuantos de luz que el agua cambia su comportamiento cuando es sometida a la luz que el agua forma estructuras que son como microbaterías es decir que el agua puede polarizarse negativamente hay un agua electronegativa es lo que se llama en la ciencia los dominios de exclusión del agua de tal manera que esa capa electronegativa del agua repele los contaminantes aquellas cosas electropositivas que han perdido electrones de tal manera que tenemos en el porvenir algo maravilloso y es que nosotros podemos cambiar la estructura del agua con la luz la podemos cambiar con el sonido ya nos lo demostraba Masaru Emoto que también la estructura del agua se puede modificar con la oración con la música con la meditación es decir que la manera como el agua cristaliza cambia y nosotros asistimos a bellos diseños de cristalización cuando el agua está sometida a vibraciones que son armónicas sean las de la oración o las del pensamiento o las del sonido o las de la luz lo que es cierto es que ya lo empezamos a constatar en la naturaleza además si nosotros miramos una raíz una raíz frágil y tierna como esa raíz cuya estructura es básicamente agua puede romper literalmente el pavimento como una humilde semilla puede salir y romper a través de bloques de cemento y buscar la salida hacia la luz como el agua puede ascender en un árbol de más de 30 metros de altura en la Amazonia o en un bosque hasta las hojas venciendo la ley de la gravedad y ya sabemos que esto no es simplemente por principio de capilaridad es decir que el agua es un verdadero misterio y si nosotros cuidáramos el agua si sembráramos agua si volviéramos a restaurar las fuentes si pudiéramos frenar este proceso casi que irreversible de desertificación en el mundo si pudiéramos entre todos una dinámica de sembradores para que podamos hacer excursiones a las fuentes de los ríos para que podamos volver a sembrar los árboles que van a sembrar el agua de la tierra para que podamos restaurar la pureza del agua que bebemos para que podamos beber del agua solarizada y oxigenada de la cascada que es un agua que tiene una estructura de cristal líquido totalmente diferente al agua que ha sido tratada químicamente para que podamos restaurar esa gran cadena de la vida para que podamos descontaminar los océanos pero claro nosotros creemos que este es un trabajo exterior eso es en parte cierto y es importante reconocer algunas normas por ejemplo nosotros podemos gastar 150 litros de agua cuando nos duchamos inconscientemente pero hay personas que no tienen acceso a 3 litros de agua en todo el día hay comunidades que consumen más de 500 litros de agua per cápita mientras hay niños que en el mundo están recogiendo agua empantanada y llena de parásitos para su consumo si nosotros comprendiéramos que en este momento tenemos miles de muertes entre los niños todos los días en el mundo por enfermedades atribuibles a la escasez o a la contaminación del agua si nosotros supiéramos que cada 15 segundos se muere un niño en el mundo y que esta muerte es perfectamente prevenible ya no habríamos hablaríamos de los vertebrados o los invertebrados sino que tendríamos que ponernos las manos en el corazón y hablar de nosotros mismos porque esto no es el problema de los gobiernos ni de los banqueros ni de las multinacionales que también pero es el problema de todos ese problema de nuestra conciencia tú te lavas los dientes y dejas la llave abierta y te consumes 15 litros y simplemente mojaras el cepillo y cerraras y luego volvieras a abrir para enjuagarte consumirías no más que 0.9 litros estarías ahorrando más de un 1500% del agua que estás consumiendo así que todo esto es una cuestión de conciencia cómo nos nutrimos cómo nos alimentamos cuánto le cuesta a la tierra producir aquello que nosotros consumimos eso está en nuestras manos es decir que los consumidores podemos hacer una gran labor para revertir el efecto invernadero la mitad del efecto invernadero por lo menos lo debemos al tipo de demanda que hacemos de alimentos sabemos cuánto le cuesta un kilo de carne a la tierra por Dios y simultáneamente cuánto le cuestan los granos y cuánto le cuestan las verduras si simplemente hiciéramos cuentas en términos de la economía del agua en la tierra ya estaríamos aportando ese cambio que nosotros pretendemos para el mundo si en lugar de manifestarnos contra todos los otros nosotros asumiéramos con responsabilidad el cambio que podemos ser nos daríamos cuenta de una cosa que el problema no es solo externo que las aguas de la tierra están contaminadas porque tenemos contaminadas nuestras emociones porque estamos llenos de ambición porque consumimos irresponsablemente y qué tal si nosotros además de depurar el agua de la tierra además de cuidar del agua que consumimos además de restaurar las fuentes de la naturaleza además de todas esas cosas externas trabajáramos con el agua de nuestra propia vida el agua de la vida el agua de nuestras emociones esas emociones que son energía en movimiento nosotros vivimos en un océano que es el océano emocional frecuentemente reivindicamos el pensamiento y el intelecto pero hoy lo que sabemos desde la perspectiva científica es que cuando decidimos algo que creímos que habíamos pensado ya lo habíamos sentido es decir las emociones van mucho más rápidas son mucho más invasivas más totales que nuestro pensamiento realmente es el pensamiento el que va a caballo de nuestras emociones nuestras emociones son la gran onda portadora de nuestros pensamientos la gran onda portadora de nuestras decisiones nuestras emociones son aquello que nos pueden llevar a la realización al éxito a la felicidad pues son aquello que nos puede condenar a pesar de que tengamos muchas cosas mucho poder de consumir a pesar de que tengamos muchas cosas si no nos tenemos emocionalmente si no nos controlamos emocionalmente realmente no vamos a ninguna parte esto implica desde la perspectiva humana una propuesta y si salimos de nuestro analfabetismo emocional porque hemos sido muy muy inteligentes porque hemos desarrollado una gran inteligencia cognitiva pero nos comportamos como brutos desde el punto de vista emocional porque a veces hablamos de códigos de ética de códigos políticos de códigos de convivencia social pero como administramos nuestras propias emociones nos reconocemos emocionalmente nos aceptamos nos amamos agradecemos experimentamos experimentamos compasión ejercemos alguna forma de altruismo ponemos el amor en movimiento servimos estamos congelados en nuestros temores y nuestros condicionamientos estamos agredidos internamente por ese veneno que son nuestros propios sentimientos retenidos y que llamamos odios amarguras resentimientos somos víctimas de la rigidez del debería ser y de nuestros perfeccionismos nos quedamos congelados en el abismo de nuestras tristezas interiores que convertimos en depresiones y en crisis de sentido estamos definitivamente perdidos o realmente tenemos esperanza para sanar lo más importante que tenemos para sanar para rescatar la fuente de las aguas interiores que nos dan la vida nuestras emociones para ir a esa fuente mayor de emociones auténticas que es nuestro propio corazón bueno esa es la pregunta y si nosotros pudiéramos hacer ese viaje al océano interior en este año queremos hacer una invitación para ir a la fuente a la fuente de las aguas para crear conciencia sobre el estrés hídrico y la desertificación de la tierra y la contaminación del agua que bebemos y la contaminación de los océanos y la condena a muerte de la gran cadena de la vida en la que claro nosotros también estamos incluidos y para ir a la fuente de nuestras emociones hacer un viaje interior es una navegación interior para encontrar la fuente del agua de la vida para encontrar la caverna del corazón ese oscilador eléctrico maestro ese gran generador cuántico que no solo se nutre de electrones o fotones o alimentos sino que se nutre también de nuestras emociones para que podamos tener emociones constructivas para que podamos generar ordenamiento del agua de nuestras emociones ese ordenamiento lo llamamos coherencia para que desde ese orden interior nosotros podamos tener una salud global una salud total no solo física sino una salud emocional y una salud mental para que nosotros podamos neutralizar la fuente mayor de enfermedad en el mundo de hoy que son nuestras emociones negativas nuestras emociones reprimidas o nuestras emociones retenidas para que podamos contar con ese caudal de nuestras emociones como agua de la vida en movimiento y nos podemos renovar como es posible renovarnos desde adentro no hay empujones con recetas externas sino desde nuestra fuente misma como podemos hacer ese viaje interior para encontrar las grandes lecciones emocionales nosotros vinimos en esta vida a aprender pero el principal aprendizaje se da en el campo emocional si nosotros miramos el conflicto los populismos las guerras todo esto realmente tienen su origen en el campo emocional si nosotros vemos seres humanos muy inteligentes que se dejan manipular por aquellos que pretenden manejar todos los poderes si nosotros vemos las luchas entre los opuestos como si realmente hubiera opuesto si no pudiéramos vivir la complementaridad de nuestra propia humanidad así que la invitación es a que nos salgamos de las orillas nos sumergemos en el río del agua de la vida nos encontremos con nosotros mismos interiormente porque la única manera de encontrarnos genuinamente con el otro es encontrarnos con nosotros y aceptarnos y reconocernos y ser de verdad lo que somos y así seguramente podríamos aceptar al otro pero eso concierne más que un aprendizaje cognitivo intelectual un profundo aprendizaje emocional y ese aprendizaje emocional que no tiene mucho que ver con el intelecto es desde la experiencia desde la vivencia pura encarnar emociones genuinas reencantar la vida disolver nuestros miedos aprender la lección de la confianza en ti y en el otro la lección de la seguridad disolver también nuestros resentimientos para afrontar nuestra genuina identidad con plena dignidad y solamente cuando nosotros reconocemos esa identidad que somos con autenticidad podemos admitir la diferencia honrar las diferencias reconocer la dignidad del otro pero también deshipotecar la vida de pasados y futuros y debería ser y programaciones para nacer con alegría al presente a la presencia para poner nuestro corazón en nuestra palabra en nuestra mirada en nuestro trabajo en todo aquello que hacemos para volver a descubrir que hay un medicamento imperial que hay un medicamento maravilloso ese medicamento es la compasión es la comprensión amorosa para comprender que todos nosotros vinimos a ser felices pero la principal manera de ser felices es haciendo felices a otros y que esto es la vía del servicio es el amor y movimiento es dar lo mejor de nosotros que es lo que el mundo espera de nosotros ser el cambio que proponemos para el mundo como decía Gandhi así que en este año tenemos una feliz oportunidad de trajinar de hacer ese viaje al océano interior del agua que también somos encontrar el agua abundante de la vida el agua del alma emprendiendo y lo vamos a hacer durante el primer cuatrimestre también un viaje interior hacia la fuente que somos y ese viaje interior es a través del sendero de la soledad del silencio a callar el ruido insustancial la humildad la vulnerabilidad la transparencia la inocencia regresar al ser que somos a través de la soledad para que en el segundo trimestre nosotros encontremos ese enorme potencial del ser que duerme en el fondo de nuestro océano interior ese potencial que parte de esa paz serena e incondicional que parte de la serenidad que también vive en nosotros con el fin de que en el tercer trimestre nosotros podamos servir apaciguando los tsunamis emocionales de la turbulencia apaciguando las aguas en nuestras familias en nuestras relaciones humanas para que a través de ese océano de paz y de calma se pueda transparentar y reflejar el sol del alma bueno es la invitación vamos a hacer muchas cosas sobre la neuropsicología de las emociones este año nuevamente a través de la asociación internacional de la sintergética vamos a hacer un seminario un webinario un congreso internacional con muchos ponentes para hablar de la psiconeurología de las emociones vamos a ir a las fuentes a generar excursiones para sembrar árboles para descontaminar las fuentes vamos a seguir en este proceso maravilloso de caravanas de la vida y de sanación durante este año vamos a generar un movimiento hacia septiembre en Costa Rica que va a ser el año de la sanación de las aguas vamos a hacer nuestro evento anual de sanación donde centenares de personas de todo el mundo de buena voluntad nos unimos con el único anhelo de servir incondicionalmente dando lo mejor de nosotros de nuevo vamos a hacer los eventos de la paz en el mes de mayo vamos a hacer varios eventos aquí en España en San Sebastián vamos a generar un evento también en la comunidad de Madrid para celebrar el año del agua vamos a hablar de la realización y de la trascendencia vamos a celebrar el gran festival de la luz este año lo vamos a hacer en Pamplona en los alrededores de Pamplona donde tenemos ese centro de armonización Irati allí vamos a generar el gran evento de iluminar las aguas de sanar nuestras emociones para celebrar juntos el festival de WESAC es decir vamos a seguir también programando ese viaje hacia el ser que somos cuyo recorrido estuvimos compartiendo este año el año entrante vamos a seguir en el viaje hacia el ser que somos para descubrir en la caverna del corazón la fuente inagotable del agua de la vida estamos todos cordialmente invitados a vivirlo con mucha alegría con mucha alegría la fuente en la caverna finalmente nos vemos en la caverna en la caverna en la caverna en la caverna